La lucha en contra del hambre podría registrar un retroceso de hasta 30 años como consecuencia de la pandemia por el COVID. Según dice Lina Paul, representante de la FAO en México, destaca que antes del COVID en México, más de la mitad de los hogares ya padecía inseguridad alimentaria. Durante el primer diálogo subnacional de México, camino a la cumbre de sistemas alimentarios, Rui López, director general del Centro Nacional de Programas, aseguró que una de las situaciones que les ha costado más a los sistemas agroalimentarios es tratar de lidiar con el conflicto de interés y de las políticas de mercado.